En la esquina de San Luis, en el pelo de noche y día Vamos a los parques Luis, allá por Santa Lucía Hacemos esta bien fría, en el pelo de noche y día Tiene un tiempo mostrado, rancones y pelarañas Con arroz y mucha cancha, la esquina del sabor Tiene un tiempo mostrado, rancones y pelarañas Con arroz y mucha cancha, la esquina del sabor Vamos a los parques Luis, allá por Santa Lucía Hacemos esta bien fría, en el pelo de noche y día Tiene un tiempo mostrado, rancones y día Vamos a los parques Luis, allá por Santa Lucía Hacemos esta bien fría, y desde abajo y feliz En la esquina de San Luis, en el pelo de noche y día Bueno, yo quiero ver a toda esta gente bailando así Como lo están haciendo Esta hermosura que tenemos aquí enfrente Toda esta gente de aquí, la segunda fila, la tercera fila Los expositores, vamos a bailar y vamos a cantar pa' que Luis, ok Canten, canten, canten Ya los vamos a ir saludando uno a uno Canten, que aparecieron los billetes de 500 En la esquina de que Luis se encontráis, salsa y ranchera Mis pollos en la ponchera, mis pollos en la ponchera, pa' que no te vayas De allí, en la esquina de que Luis se encontráis, salsa y ranchera Mis pollos en la ponchera, pa' que no te vayas De allí, vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí, que va y feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí, que va y feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Gracias!